Bueno, ¿qué tal? Como siempre, vamos allá con la actualidad deportiva del día, con las noticias del Barça. Hoy es 4 de junio, así que vamos a actualizar un poco el tema. Dale un fuerte like, suscríbete y haz lío. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, espero que estéis mejor que yo, que llevo una resaca importante. Así es la vida, no pasa nada, uno cumple edad y hay momentos en los que su cuerpo no da para más. Pero bueno, espero estar a la altura, como siempre, de contaros toda la mejor información. Hay mucha que comentar, alguna relacionada con los casos que ya sabéis, con esas carpetas abiertas, que cada vez están más calientes, cada vez que más se acerca el verano, más huele a mercato y eso hace que todos cojamos un entusiasmo para bien o para mal, todo se ha dicho. En ese sentido, tenemos que hablar hoy de Sofian Amrabat, ya sabéis, jugador marroquí, que milita en la Fiorentina, que tiene decidido salir, que es una de las opciones que tiene el Barça en el pivote. Digamos que no es una opción prioritaria para el FC Barcelona en este momento, no al menos para Xavi. Y es, a pesar de ser uno de los grandes candidatos y un futbolista con un mercado importante y con un precio relativamente normal dentro de todo, ¿no? Estamos escuchando cómo nos piden 60 por Zouimendi, el otro 100, el otro no sé qué. Bueno, pues dentro de todo, si nos ponemos a pensar en el precio de Amrabat, que está entre 30 y 40 millones de euros, no es algo que sea descabellado. En este sentido, apuntan desde la Premier que Tenag se ha puesto ya en contacto con el futbolista marroquí y lo ha hecho a través de su entorno para intentar, de alguna manera, saber cuál es su situación, si tiene algo hecho con algún equipo y si estaría por la labor de pegar el salto hacia la Premier. Este, cuidado, porque tiene algún que otro atisbo ya de que se nos va a escapar, ¿no? Amrabat de las manos, porque ya sabéis que Xavi tiene otras prioridades, lo hemos dicho de Zouimendi, Kimmich, entre otros, en el club está la carpeta de Rubén Neves, de Guido Rodríguez y todo apunta a que Tenag quiere pescar en Río Revuelto, así que todo apunta a que va a intentar sacarle punta al tema. De hecho, recordad que ya estuvo muy cerca de recalar aquí Amrabat, pero que la Fiorentina no aceptó el tema de esa cesión con una opción de compra y eso ha hecho que, como os digo, el United pueda aprovechar todo este panorama para intentar pescar. Según, repito, informaciones desde Inglaterra, dicen que el United ha intensificado mucho los contactos con su entorno para intentar cerrar una opción preferencial o ser una de las preferencias a la hora de salir. De hecho, no se descarta en esta misma información que le llegue una oferta a la Fiorentina en los próximos días. En los próximos días podría haber un movimiento ya firmemente en poder, de alguna manera, poder fichar al futbolista marroquí que va a salir sí o sí, tiene contratos todo en 2024. Y a mí es una de las opciones que más me gustan. Yo creo que en esto podemos tener cada uno nuestra opinión. Yo sé que hay gente que dice que Amrabat no da el perfil. A mí es el típico futbolista que me gustaría tener en mi equipo. Pero vamos, siempre. Tío fuerte que además no le quema el balón en los pies. Comprometido, que derrocha mucho esfuerzo en cada partido. Creo que es un futbolista muy inteligente además, así que bueno, vamos a ver dónde acaba. Pero la opción del Barça parece que poco a poco se va diluyendo. Otro de los grandes nombres que va a ser, que está siendo ya de hecho del mercado de este verano, es el futuro de Leo Messi. Y es que cada día estamos teniendo un poquito más de info por parte de Argentina, de los medios argentinos, por parte del club. Bueno, del club siguen diciendo lo mismo. Si Messi espera, el Barça podrá ficharlo. O sea, el Barça podrá hacerle una oferta. Desde Argentina siguen haciendo el pressing, diciendo que no hay oferta y que el tiempo se agota. Y ojo, porque desde Arabia Saudí ya están diciendo, cuidado, están diciendo que el mejor futbolista de la historia a sus 36 años tiene decidido recalar en el Al-Gilal y que en 48 horas firmará su contrato. Lo han dicho en Arabia Saudí, en uno de los medios más importantes de allí. Dicen que la oferta del Inter de Miami no llega ni a la suela de la de Arabia Saudí y que Leo ya tendría decidido marcharse a Arabia en este sentido, pues descartando cualquiera de las otras ofertas. Principalmente porque a pesar de que él tiene el sueño de volver a Barcelona, en el Barça, como siempre os hemos explicado, es muy difícil esta operación. Nunca le han cerrado la puerta, pero el Barça no solamente necesita el ok de Tebas al plan de viabilidad, no solamente necesita salidas, sino también volver a esa regla 1-1. O sea, que es todo una especie de pack y al Barça le está costando. Se encuentra con muchos futbolistas que no quieren salir y principalmente con ese plan de viabilidad que la Liga de momento no ha aprobado. ¿Que aprobará la semana que viene o la otra? Sí. ¿Que Messi quiere decir ya? También. En ese sentido, recordad que también nos dijimos que Jorge Messi ya había aceptado la oferta de Arabia y que esa oferta tenía caducidad. Y en ese sentido, pues estarían moviendo con esa celeridad y con algo de nerviosismo para no perder una oferta que es histórica. Se habla de 600 millones de euros. Recordad, por estas temporadas que va a estar Messi allí. O sea, un año y 600 millones de euros parece algo totalmente una burrada, una brutalidad. En este sentido, repito, la información desde Arabia Saudí es muy clara. Dicen que en 48 horas Leo Messi firmará su contrato. Veremos a ver si es cierto, veremos si no lo es, veremos si decide esperar al Barça porque, repito, desde el Barça mantienen la mayor. Dicen, si Messi nos espera, Messi podrá venir al Barça. Si tiene tanta prisa, no vamos a poder hacer absolutamente nada porque no depende de nosotros. Así que el caso está en ese punto. En el punto en el que el Barça necesita hacer unas cosas para garantizarle a Messi que podrá inscribirlo y Messi no tiene el tiempo suficiente para dárselo al Barça. Una situación que pinta a que no acabará bien para todas las partes. Que el Barça quiere que venga y Messi quiere ir al Barça. Vamos a ver, repito, información de la área de Saudí. 48 horas, Messi firma su contrato. Que se ha despedido ya del PSG, lo hemos visto, ¿no? Le volvieron a pitar, bueno, en fin, sin más. Etapa borrada, yo creo, la del París con Messi porque vaya error, ¿eh? Jorge, te lo hiciste, macho. Como os estoy contando, para que pasen ciertas cosas tienen que haber salidas y el Barça tiene el panorama de salidas bastante encarrilado, pero también con alguna que otra dificultad. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque se está encontrando con la negativa de futbolistas para salir, como es normal. El Barça tiene un proyecto atractivo, joven, nuevo, con un entrenador que está dando la talla, con una directiva que está intentando resolver los problemas. Entonces, no es un club al que tú ahora mismo te apetezca salir, ¿no? Acabas de ganar la liga. No es algo que tú digas, oye, pues me quiero ir ya, ¿no? De repente, además, hay futbolistas que, pues, tenían cierto recorrido en sus mentes hechos, como pueden ser Ansu o Ferran, y no se está cumpliendo. En este sentido, Ansu Fati debería ser una de las salidas prioritarias, principales, ya sabéis, principalmente por su ficha, que es de las más altas, y también por su valoración en el mercado. En el Barça, recordad que os he contado que esperan sacar, esperarían sacar entre 50 y 70 millones de euros en una oferta que, previsiblemente, debería llegar de la Premier, porque si no, no sé quién va a poder pujar sobre estos precios. Por Ansu Fati se hablaba del Arsenal, se hablaba de muchos intereses, pero, de verdad, lo único que está fehacientemente sobre la mesa es el tema del Wolves, una opción que, como ya os he contado, a Ansu no le hace especial gracia. En el otro sentido, digamos que la otra gran baza del Barça en este mercado, además de Abde o algún futbolista así, es Frank Janik Kessier, que tiene un mercado tremendo en Italia y también en la Premier, y que podría cerrarse en esta operación, entiende el Barça, totalmente limpia, porque no ha pagado un euro de traspaso por el bueno de Kessier, pues entre 20 y 25 millones de euros creen que podría sacarle. Juve, Inter, inclusive el Nápoles, están muy atentos, y repito también, Newcastle y el típico equipo también de la Premier, así que ahora tiene, pues, dinero. Recordad que el Inter estaba interesado en hacer un intercambio, bueno, estuvieron ahí hablando por el tema de Marcelo Brozovic, pero está todo bastante frío por la negatividad propia de Kessier de salir. Y recordad que su agente dijo, llegó y dijo que sí, que sí saldría cuando los cerdos volasen, cuando los cerdos volasen que sí no estaría en el Barça. Y el otro, digamos, nombre grande es Ferran Torres, Ferran Torres que apunta que el Barça prefiere perder dinero con esta operación, meterla en pérdidas, pero necesita darle salida porque es una ficha mediana alta y es un futbolista que no entra en los planes porque desde el club consideran que es un fichaje fallido, ¿no? Que no ha cumplido las expectativas, que no va a ser el futbolista que todo apuntaba a que iba a ser y finalmente, pues, podrían dejarle salir por el precio X que al final quisiesen. Y van a intentar colárselo al Aston Villa, se está hablando también con equipos de Italia e inclusive, pues, se ha intentado acercar el Atlético de Madrid. Pero bueno, ya sabéis cómo son ahí los del Atleti, ¿eh? Que solo buscan o gratis o cesión o con una acción de compra muy baja, algo que el Barça de momento lo tiene como ultimísima opción. Estas serían, digamos, el panorama, el mejor panorama del mundo, pero en este sentido, pues, ahora mismo el Barça se mueve en las realidades y las realidades es que de momento todo el mundo ha dicho que nanay de la China, que no me voy, oye, que me quedo aquí. ¿Y qué piensas tú de todo esto? Pues mira, aquí abajo me puedes dejar tus comentarios, como siempre. Dejame un fuerte like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte para no perderte absolutamente nada. Nos vemos en la sesión de tarde, como siempre, con más noticias, si me aguanta la voz, y esta noche que juega el Barça, último partido de Liga ya, ante el Celta, ¿eh? Yo sé que a muchos ya os da igual, pero hay que estar hasta el último día al pie del cañón. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!